Este es un país que necesita profesionales, todo tipo de profesionales. Algunos son especialmente importantes en una época determinada y otros en otra época. Pero esencialmente necesita una población formada, no solo por las oportunidades individuales, sino por esa condición de construcción de soberanía que en países como el nuestro solamente se consiguen a partir del conocimiento. Este es un momento en donde además tenemos que dar un paso en ese proceso y sumar a aquella población que no viene a la universidad a buscar un título universitario, pero que necesita de la universidad para tener más herramientas que le permitan tener más oportunidades. Hay que trabajar muchísimo en cuestiones académicas, en cuestiones de investigación, en aspectos de salud, que son aquellas tres secretarías que de alguna manera están bajo la órbita de la vicepresidencia académica. Una enorme responsabilidad para trabajar mucho estos cuatro años en donde hay que mantener todo lo hecho por la universidad hasta ahora, todo el crecimiento que ha tenido y seguir trabajando y seguir creciendo. Así que muy contento realmente. En esta gestión sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en lo que es no solo que el estudiante ingrese a la universidad, sino que obtenga su título. Ese es nuestro mayor objetivo y bueno, desde la Secretaría de Administración y Finanzas lo que tenemos que hacer es buscar y poder financiar los proyectos que permitan que los estudiantes ingresen a la universidad y obtengan su título. La intención es focalizar más en temas que tengan que ver con vinculación e innovación tecnológica, digamos todos los temas, coordinando temas de transferencias, temas de emprendedorismo. La idea es movilizar la región con grandes focos, apuntando a focos productivos, pero donde haya participación de graduados y la propia universidad, o sea, articular varios actores. Ese es el desafío, pero de una parte es un desafío interesante de vincular la universidad con la región. Poder contribuir desde, en este caso, la Secretaría Académica a desarrollar políticas académicas que obviamente son decisión de cada una de las facultades, de cada una de las dependencias, pero donde desde la presidencia de la universidad, desde la Secretaría, tenemos que tratar de potenciar esas políticas, de encontrar puntos comunes, y sobre todo en esta etapa de reforzar todo lo que tiene que ver con la inclusión, pensar de qué maneras, a través de qué nuevas políticas, o reforzando políticas existentes en las distintas facultades, apostar a que haya cada vez más ingresantes, y sobre todo cada vez más retención, permanencia y egreso en la universidad. ¡Gracias!